¡Suscríbete al canal! La primera semana estoy especialmente contento con el equipo. Por circunstancias que no nos gustan a nadie, hemos tenido que doblar esfuerzos, sobre todo los chicos, porque el primer equipo ha tenido bastantes problemas de lesiones, como es habitual en las últimas semanas. Y la verdad es que la implicación y el compromiso de los chicos siempre ha estado ahí, pero en estas dos últimas semanas ha sido excelente. Hemos estado entrenando pocas sesiones, pero las que hemos hecho la gente ha estado con un nivel de concentración, de intensidad altísimo. Y no es fácil, porque cuando tú no compites es difícil mantener la motivación. Los chicos lo han conseguido. También ayuda que en el primer equipo se esté dando salida, entre comillas digo salida, porque todavía el nivel que los chicos tienen no da para que puedan jugar de manera habitual en el primer equipo. Pero bueno, que esto que está pasando ahora se convierta en habitual, que cuando faltan jugadores nuestros canteranos puedan jugar minutos, creo que es algo muy positivo. Y es algo que a mí como entrenador de elevado, el ver a los jugadores entrenar como lo están haciendo y jugar minutos, pues es algo muy positivo. Con respecto a lo que nos toca este fin de semana, pues evidentemente Zimbis es un equipo que ya nos ganó aquí, de la manera que nos ganó, jugando muy bien. Creo que fue nuestro mejor partido con mucha diferencia. Hemos recuperado a Moisés, que creo que es un jugador fundamental para nosotros. Tiene motivación alta porque lleva mucho tiempo fuera y porque juega contra Zimbis, que es un equipo de su ciudad. Y nos ayudará seguramente a competir mejor de lo que lo estábamos haciendo anteriormente. Vamos a intentar que Muken y Vijay, que en los últimos partidos no han tenido muchos minutos, simplemente por una decisión técnica, pues empiecen a demostrar el nivel para el que se les fichó. Y bueno, pues con los nuestros, con los chicos que ya digo que han estado entrenando estas semanas, pues espero que sigan manteniendo ese nivel de concentración y hagamos un buen partido. ¿De lleno, por último partido, el bif que por una decisión tuya? Sí, es una decisión técnica. Puedo explicar el porqué sin ningún problema. Como sabéis todos, él llegó con un nivel físico bajo, sin poder competir. Está trabajando de manera excelente. El trabajo que han hecho Mario y María con él es alucinante. Y bueno, pues venía de semanas de físico, entrenamiento y cuando llegaba a la pista pues no iba. Entonces, bueno, para mejorar su estado físico hemos intentado que la semana pasada descansara y meterle carga de entrenamiento. Esta semana solo ha hecho pista con el equipo y se ven cosas importantes ya con él. Esto no quiere decir que pues el día vaya a jugar 25. No va a pasar porque todavía no está en ese proceso, ¿no? Pero espero que nos empezará a ayudar seguro. Yo estoy muy contento por él porque es un chico que tiene mucha motivación, que crea un ambiente genial en el grupo y creo que para nosotros es un fichaje top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!